hola aquí michael burgos como siempre ya sabes aquí en nuestro canal de alimentación correcta y vida saludable hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el de detox la desintoxicación de carbohidratos refinados me hacen la pregunta oye michael y cómo es que se hace la desintoxicación de carbohidratos refinados el detox mira eso es bien sencillo eso hay diferentes disciplinas hay algunas disciplinas que que dicen que debemos estar en desintoxicación por 72 horas y hay otras que dicen que 48 horas yo he hecho ambos y me siento súper bien después de ambos pero antes de entrar en esos detalles lo importante es saber el por qué el por qué tenemos que hacer una desintoxicación de carbohidratos refinados y mira y es bien simple no no hay no hay nada en el mundo que sea más adictivo que el azúcar no solamente eso no hay nada que cause más enfermedades en nuestro organismo que el azúcar la mayoría de las enfermedades que tú conoces puedes empezar a nombrar diabetes a alta presión aneurisma problemas del corazón riñones puedes puedes romper a nombrar enfermedades por ahí la gran mayoría de ellas todas escúchame bien todas están asociadas con el azúcar con un papel un papel y lápiz para que anote porque esto es información importante es simple pero se te ves el vídeo de nuevo suscríbete de una vez y dale a la campanita digo si gusta si te gusta el material si no como tú decidas esto es tu vida tú decides si quieres ver los próximos vídeos pues te suscribes ok la desintoxicación de carbohidratos refinados es importante porque si no estás adicto a lo que son los carbohidratos y a lo que son las azúcares que es lo mismo carbohidratos y azúcares es lo mismo escúchame bien son lo mismo es la misma cosa porque el carbohidrato se convierte en azúcar y el azúcar pues ya está ya azúcar pues no se tiene que convertir el azúcar es importante para nuestro cuerpo porque es nuestra primer fuente de energía pero no necesitamos tanta como consumimos para darte ejemplos pues natural slim pues entiende que debemos consumir hasta 40 gramos de carbohidratos refinados la organización mundial de la salud entiende que hasta 46 la dieta ketogénica entiende que hasta 60 o en algunas versiones escuchado 50 varían las versiones pero pues lo más alto que escuchado 60 carbohidratos al día y hay otras como la dieta aquí la que modificada que creo que va hasta 26 la hcg creo que va hasta 20 varían pero todas concuerdan en algo hay que reducir los carbohidratos refinados como estamos tan adictos a los carbohidratos refinados y están en una cantidad altísima en tantos productos que consumimos a diario ok pues necesitamos desvincularnos de eso necesitamos separarnos de eso es un amor tóxico ese amor a los carbohidratos refinados a las azúcares tóxicos nos hace daño para podernos recuperar para que nuestro cuerpo pueda recuperarse para poder bajar de peso para poder adelgazar para poder sentirte mejor necesitas reducir la cantidad de carbohidratos refinados y para poder lograrlo necesitas desintoxicarte ok pues vas a pasar de 48 a 72 horas consumiendo únicamente tres productos que no contienen carbohidratos refinados esos son escucha bien escribelo carne cualquier tipo de carne hay que si la tilapia que sigue la vaca que yo consigo la adultera aunque sea el pollo que si mire todas esas cosas que usted va a conseguir a menos que usted tenga una granja en su casa van a tener algo pero carbohidratos refinados no se supone que tenga la carne el queso y el huevo todos pueden venir adulterados todos pueden venir con hormonas todos pueden venir de fuentes no necesariamente fidedignas pueden estar adulterados pueden ser ficticios tienen que tener cuidado con el king crab el king crab no vale tres dólares la libra si vale tres dólares la libra es sintético si es sintético tiene harina ok no nos hagamos la película hay productos que valen caro y si queremos consumirlos tenemos que parar por ellos si no vas a pagar por ellos sabes que lo que vas a comer es porquería hay un sitio por ahí que venden un sándwich a un precio increíble pues sabes que no es pollo si fuera pollo no te lo venderían ese precio es imposible ok imposible así que no te engañes a ti mismo no te engañes a ti misma y vamos a tratar de consumir por lo menos dentro de lo que podamos los mejores productos posibles ok pues vas a pasar de 48 a 72 horas con carne queso huevo vas a crear una desintoxicación de los carbohidratos refinados no puedes consumir nada más tienes que mezclarlo puedes hacer un revoltillo con jamón y huevo por ejemplo puedes poner una pechuga de pollo rellena de queso por ejemplo puedes poner una carne molida con huevitos por encima y un poquito de queso y entonces vas haciendo unos platos para pasar esos dos a tres días te puede dar el dolor de cabeza te puede dar una leve diarrea te puedes sentir un poquito extraño te puedas un poco de escalofrío como cualquier persona rompiendo una adicción todas esas cosas son normales si bebes café porque el café es algo que a ti te llama no puedes vivir sin él pues bebe café pero tiene que ser negro y sin azúcar no puedes utilizar azúcar ni leche de almendras ni ninguna leche ni crema ahora ni nada solamente café negro puedes beber algún té verde que no contenga carbohidratos tienes que leer la etiqueta si tiene carbohidratos no lo puedes consumir porque entonces estás añadiendo de carbohidratos y pues ya no estás haciendo en la desintoxicación ya no te separaste de los carbohidratos refinados así que para poder te separar de algo hay que mantenerse lejos para mantenerse lejos pues no los podemos consumir así que vamos a mantenerlos libres de carbohidratos refinados por 48 a 72 horas tú puedes yo sé que tú puedes si tienes preguntas escribe comenta si tienes dudas escribe comenta si te gusta el vídeo comparte si crees que le puede ayudar a alguien comparte suscríbete 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 que pierdes no pierdes nada dale a la campanita para que el próximo vídeo te avise y pues llegue y si hay información que te puede servir lo ves y si no pues no lo ves así de simple este si te interesa la guía tengo una guía para meriendas saludables para comidas saludables tengo una guía para ayudarte a adelgazar para ayudarte a perder peso escríbeme contáctate conmigo deja un comentario y te la hago llegar ok que dios te bendiga mucho y espero seguir ayudándote en tu mejoría personal y en tu mejoría de peso y en tu mejoría de salud así como yo lo logré tú lo puedes lograr yo voy a ti